Uno, dos, tres Hoy se llevó los años más felices de mi vida Dejándome el alma triste y fría Volviendo a la soledad y a pensar cómo estarás No te puedo olvidar Tu ausencia es algo que me tiene herido La noche es larga y mi cuerpo extraño Y el amarte otra vez como ya lo hice ayer Hoy sin ching empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Cómo ya lo hice ayer Cómo ya lo hice ayer Y siempre te estoy recordando mi reina Reinaldo de la Sierra Ya no puedo reír No sabes cuántos días te he llorado Al no tenerte más entre mis brazos No usar tu boca más Y no sentir tu fuego ya Y es que no sé vivir así Tú lo eres todo para mí Anhelo verte para hablarte de todo Quiero llamarte y susurrar Te quiero Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Volveré Cómo ya lo hice ayer